Bienvenidos a la mejor guía del tercer mundo. Acompáñenme a descubrir cómo nos corren de latinus el día de hoy. Esto es el Times. Empezamos. México mágico Hay noticias en las que tenemos que forzar el chiste. Y otras como esta, en la que tenemos más bien que bajarle para no deprimirnos. Para que nos quede bien claro quién va a seguir a cargo del país, la títere de Andy, perdón, futura presidenta, quiere que el primero de julio sea un día festivo para celebrar la victoria de Amlord en las elecciones del 2018. Propuso nombres tan brillantes como la misma idea tipo Día de la Revolución de las Conciencias y Día de la Verdadera Democracia. El target de este nuevo día festivo nos queda muy claro. No tanto porque sea pro-Amblo, sino porque los de toda la vida nunca estamos trabajando en esas fechas. En una de sus mañaneras de la semana, Amlord presentó su nueva reforma de pensiones. Según él, está corrigiendo todas las fallas en las reformas que dejaron todos los enemigos del pueblo bueno. Andy afirmó que ya tiene de dónde financiar el fondo. ¿Tipo? Varios millones de pesitos de las Afores. Robadas. Digo, que no fueron reclamadas en los últimos años. Las ganancias nulas del Tren Maya y el AIFA. También va a sacar dinero de los que deben impuestos al SAT y al IMSS. Y de lo que decomisó el instituto para robarle al pueblo lo devuelto. Y para rematar de ganancias, las empresas que maneja la Sedena. ¿Qué? No, no es broma. El nepotista show familiar de la 4T llegó a Tabasco. Pues el gobernador electo de Pejeland, Javier Maes Rodríguez, acaba de anunciar su Dream Team para la Administración 2024. Y para sorpresa de nadie, escogió a José Ramiro López Obrador, alias Pepín, hermano del Mesías Sam Lord, como su secretario de gobierno. May no solo le dio chamba al hermano del Prezi, sino que también acomodó a Julián Romero, hermanito del director de Pemex, en la Secretaría de Administración y Finanzas. Siguen barriendo las escaleras de arriba hacia abajo. Solo no han llegado a ese peldaño. Tengan paciencia. El mundo es mío. Después del catastrófico debate de la semana pasada, en el que se notó claramente que a Biden ya no le llega bien el agua al tinaco, los mismos demócratas y medios tipo el New York Times, nuestra subsidiaria gringa, entraron en pánico y le andan pidiendo que Please se baje de la contienda. A Joe, no solo le costó trabajo explicar lo que haría en los próximos años de gobierno. No pudo hilar ideas para contestar a los ataques de Trump y más de una vez le costó llegar al final de una frase. A estas alturas, ya es muy tarde para destapar otro candidato. La neta. Así que mejor vayan agarrándole cariño a Trump, a quien, by the way, la Suprema Corte le acaba de aventar un salvavidas todavía más grande y naranja que su ego. Resulta que el expresidente podría tener inmunidad por algunas de sus travesurillas presidenciales, pues la Corte decidió que los expresidentes tienen inmunidad parcial. Con esta decisión, se reduce la posibilidad de que el señor naranja enfrente un juicio antes de las elecciones de noviembre. Para no quedarse atrás en este nuevo mundo ultrapolarizado, la extrema derecha venció por primera vez en la primera vuelta de las elecciones parlamentarias de la France. El partido extremista de derecha, Reza Memblé Nacional, va en primer lugar con 34%. En segundo, la coalición de izquierdas, Nouveau Femme Populaire, y la alianza del presi Macron, Ensemble, va en tercer lugar. Dicho esto, los candidatos de izquierdas se andan echando fonazos de emergencia unos a otros para ver quién se retira de la votación del 7 de julio para frenar ASAP a la extrema derecha. ¿Por qué tanto pánico? Ya mandamos al intern a preguntarle a ChatGPT y digamos que sus ideas no son las más inclusivas y abiertas. México no pudo contra Ecuador en la Copa América y les dijeron, ahorita no joven, gracias. Empataron sin goles y los cuatro puntitos que tenían no alcanzaron para avanzar a la segunda ronda. Por tercera vez en sus últimas cuatro participaciones en este torneo, nada más no pasan de la fase de grupos. Los que sí avanzaron esta vez fueron Venezuela y Ecuador, que van a jugar contra Canadá y Argentina en cuartos de final. Que ni jugando los tres juntos contra Argentina ganarían. Por cierto, Friendly Reminder, solo faltan dos añitos para el Mundial del 2026. Sophie, notitas para el brunch. Google, como siempre entendiendo bien nuestras necesidades, anunció que sumó más de 100 nuevos idiomas a su plataforma. Ahora podrás traducir al español cosas como... Así que si quieres invocar a Texcatlipoca un martes por la noche, puedes aplicar el Google Translate y dejarte ir como gordatl en tobogantl. Google dijo que este es el mayor esfuerzo que ha hecho en este sentido, y que se beneficiarán más de 600 millones de personas en todo el mundo. El hecho de que tantas personas sigan hablando esas madres, nos deja atónitos. Esto fue el Times de media semana. Ahora sí, los dejamos seguir salvando a México. XOXO. Este podcast es una colaboración entre el Times y Latinos.